¡Suscríbete al canal! El protocolo, no solo para quitarse de su camino, sino para asegurar su paso, lo que los convierte en el primer obstáculo para brindar atención médica a enfermos y heridos. Gastó gobierno 1.500 millones de pesos en programas sociales durante el primer semestre. Para antes de las elecciones, ya había ejercido 96.42% del programa por una infancia en grande, 52.82% en seguridad alimentaria, 50.25% del programa de infraestructura indígena y 48.68% en salario rosa. Abuelo, nieto y padres, la familia que murió por caída de árbol sobre auto. Identificaron a las cuatro personas fallecidas ayer cuando un árbol cayó sobre su automóvil. Son una pareja, Roberto Durán Rodríguez y Gloria Acosta Pérez. El hijo de ambos, Evan Roberto Durán Acosta, de 17 años, y el abuelo, Mario Acosta Contreras. Entra en operación Uber Eats. Desde jueves, cubrirá Toluca y Metepec, lo que permitirá recibir comida a domicilio de más de 170 restaurantes de la zona que se han sumado a la aplicación. Esto y más es lo que tenemos para ustedes en nuestro portal digital 3pm.com.mx, porque la historia cambia hora a hora. Yo soy Jimena García y estas fueron las 4 de 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!